Le damos la bienvenida a la doctora María Montoya, especialista en el tema migratorio, y quisiéramos hacer una actualización con respecto a la situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos y en otros países, a propósito pues de la actual coyuntura y de las decisiones que han adoptado otras naciones sobre este asunto tan importante para nosotros. Bienvenida, doctora María Montoya, gracias por acompañarnos. Leimir, buenas tardes, saludos a todas las personas que nos escuchan o no, ven en su defecto. Fíjate, recientemente lo que pudiéramos comenzar hablando es de, digamos, en este momento, están detenidas las autorizaciones de los permisos de viaje del paro humanitario, del cual son beneficiarios venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. Hay una información que debo enfatizar, o han corrido titulares, que se detuvo el parol, ya no hay parol para los venezolanos. Levantaron el proceso del parol, no es tal cosa, sino que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos se dio cuenta que han estado utilizando los nombres y datos de personas que incluso han fallecido, números de social security para hacer solicitudes de migrantes para que vayan a Estados Unidos bajo la protección del parol y luego están utilizándolos en una especie de esclavitud moderna, por ponerle algún nombre. Nosotros en la consultoría tuvimos un caso de una familia de seis que le pagaron cinco mil dólares por cabeza a una persona que se ofrecía como patrocinante. Entonces, estas personas llegaron a Estados Unidos, pagaron ese dinero, este supuesto patrocinante los recibió, les quitó los pasaportes, los puso a trabajar en una actividad de una empresa de esta persona, no les pagaba el salario completo, sino solamente una cuarta parte, diciéndoles que ellos no entendían la economía americana y se iban a consumir el dinero muy rápido. Y los tenía viviendo asinados en un sitio, en colchonetas. Ojo, este es un caso que nosotros revisamos y evaluamos, así que con propiedad de la palabra digo que seguramente que el levantamiento del permiso o la suspensión de la autorización del permiso de viaje sea por esta causa. De hecho, ya lo han dicho, que hay personas que han falseado estados financieros o han utilizado datos de personas fallecidas, repito, para hacer la solicitud del parólogo humanitario. Si Estados Unidos, como un Estado soberano, ha utilizado recursos para materializar alivios migratorios donde están ofreciendo protección legal y que puedan hacer durante dos años una vida en ese país, pues ellos en resguardo de estas personas que están haciendo las solicitudes han decidido, de momento, digamos que detener esa parte del proceso. Sin embargo, no está detenido el parólogo, no suspendieron el parólogo, sino solamente esto. Y de hecho, hemos visto recientemente que hay otros alivios migratorios que se están generando en Estados Unidos para migrantes dentro de estas cuatro nacionalidades. Ahora, fíjate, me gustaría saber, esas personas, por ejemplo, alguien es residente en Estados Unidos o tiene una visa, digamos, de trabajo o una visa temporal, acoge a un migrante con todo lo que eso implica, la garantía de trabajo o de mantenimiento, en fin, el compromiso para que el parólogo pueda concretarse. Pero esa persona se ve involucrada en una falsificación de cualquiera de estas que tú describías. Esa persona también tiene consecuencias desde el punto de vista legal. ¿Alguna persona puede llegar a perder la residencia por prestarse un fraude migratorio de otra persona? Por supuesto. Por supuesto. Estás haciendo, no solo es una infracción de ley, estás cometiendo un delito. Un delito de hecho federal porque estás falseando información de identidad de un ciudadano americano, de un residente americano, en todo caso, unas personas que ya han fallecido. Por supuesto que es un delito. Se supone que el sponsor o el patrocinante debe ser, si no un ciudadano americano, tener estatus migratorio. Es decir, puede ser que esté bajo la figura de cualquier protección migratoria, que sea residente o ciudadano americano, y luego entonces debe demostrar que económicamente puede sostener la carga de la persona que se esté llevando. Y cuando digo sostener la carga es porque evalúan la economía de esa persona. En Estados Unidos hay un índice de pobreza y dice que de tanto a tanto de ingresos anuales, allá el ingreso no se mide mensual, sino anual, puede sostener una familia de tantos integrantes y en el supuesto que el solicitante pueda recibir una o dos personas debe demostrar que económicamente las puede sostener por esos dos años. Y sí, efectivamente, en respuesta a tu pregunta, puede perder no solamente su estatus de residencia, sino que inclusive pudiera ser objeto de la acusación de un delito penal. De un juicio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para, en esta circunstancia, para que las personas que quieren todavía, que piensan todavía en irse, que se quieren, quieren convertirse, pues, en migrantes o quieren trasladarse a vivir con familiares, amigos o relacionados fuera de Venezuela? ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a los pasos que se debe dar? ¿Hay algún documento adicional que estén pidiendo? ¿Hay algún obstáculo adicional que no estaba presente en los anteriores trámites? Fíjate una cosa. Recientemente hubo una información ayer o antes de ayer que la página donde se tramitan los antecedentes penales estaba caída o suspendida. Los antecedentes penales, por supuesto, que los van a solicitar de la persona beneficiada, por ejemplo, con el parol humanitario. Así que, en todo caso, habría que ver el levantamiento de la plataforma y esto está vinculado de alguna manera con que como ahora mismo está detenido el proceso de evaluación o la autorización de viaje, pues, eso le da tiempo al solicitante de tramitar su antecedente penal. Aparte de esto, también hay que, digamos, circular la información que no pueden seguir emigrando por referencia. Cada vez se han, digamos que en bloque, toda Latinoamérica y Centroamérica, han puesto o impuesto regularizaciones migratorias para que los venezolanos debamos tramitar visa de ingreso a todos los países del bloque, a excepción de Colombia y Argentina y algún otro más. Pero, sin embargo, no van a ir a Argentina, sino la gente que piensa ir a Estados Unidos y migra de manera referencial porque ya tiene, el patrocinante es un familiar o digamos que no, entonces no me voy por el parol, sino que tengo unos conocidos que se fueron por el tapón de Darien y bueno, sí, pasaron algunas penurias, pero ya están en Estados Unidos. Están persiguiendo un sueño que quizás no existe porque, digamos, que lo normal en estos casos y sobre todo con esta última migración es que se haga referencialmente porque alguien les dice que ganan, no sé, mil, dos mil, tres mil dólares a la semana y solamente se quedan con este número, pero no ahondan en lo que es el costo de la vida en Estados Unidos. No solo el alquiler, los impuestos que aunque seas migrante los pagas, o sea que te puede salvar de cualquier cosa menos el pago de impuestos. Los servicios, como la luz, la gasolina, lo pagas, aún acá en Venezuela el tema de los servicios, digamos que sigue siendo de alguna forma bajo lo que se paga por servicios. El cumplimiento de la ley, o sea, hay que cumplir la ley y viviendo, digamos que el venezolano no es muy pro del cumplimiento de la ley, lo hemos visto, los que estamos acá, inclusive los que se han ido, ¿por qué no pensar en eso antes de irse? ¿Cómo se maneja la legislación en el país al cual yo pretendo irme? ¿Cómo funciona entonces la oferta laboral? Si yo me voy a ir, ¿qué voy a hacer en ese país? ¿En qué voy a trabajar? Si tengo una profesión, si tengo un oficio. Estas cosas hay que evaluarlas y se supone que puede ser que en este momento la migración venezolana tuviera un poco más de orden sabiendo lo que sabemos en este momento. Eso es lo que nosotros esperamos desde nuestro corazón que aunque la decisión migratoria es individualísima, pues que las personas pudieran evaluarlo un poquito más con cabeza fría. y ver a los riesgos que se exponen cuando cruzan por pasos no autorizados. Por cierto, hablando de eso, inevitable, estamos conversando con la doctora María Montoya, especialista en materia migratoria, inevitable hablar sobre las decisiones que ha adoptado el gobierno panameño sobre el entorno al Darién, que ahora pues incluso hay una especie de acuerdo, un acuerdo con Estados Unidos para comenzar la devolución de migrantes a partir del propio Darién o de Panamá. Y me gustaría saber un comentario, saber más o menos si tienes algún detalle adicional sobre esta decisión. Mira, efectivamente hay un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá, ahí han impuesto algunas barreras, cercados, evitando que, o tratando de evitar que los migrantes pasen en protección también de sus propias vidas. Sin embargo, vamos a verla en un contexto más amplio. Las fronteras sur y norte de Estados Unidos nunca han estado abiertas, nunca en el pasado, nunca han estado abiertas para migrantes, con todo y que Estados Unidos es un país que se construyó sobre la base de migrantes. Nunca estuvieron abiertas, no han estado abiertas y no van a estar abiertas, ¿sí o no? Te pregunto, Blanquia. No, no, no. ¿Han estado abiertas? No han estado abiertas realmente. Ok. Sin embargo, eso no ha impedido que durante décadas mexicanos y centroamericanos entren por pasos no autorizados a Estados Unidos, ¿cierto? Por eso la juro que quiso hacer Trump que no se culminó, pues. Correcto. Entonces, va a suceder lo mismo con el tapón de Darien. Militarizarlo y cerrarlo va a impedir que el tránsito de migrantes irregulares por allí se detenga. No. Lo van a visitar. Van a encontrar una forma siempre de utilizarlo. En todo caso, ¿qué pasa con las políticas públicas de esos países con respecto a la migración y la apertura a recibir personas de cualquier nacionalidad? Ya no hablemos de venezolanos, sino todos los que utilizan el tapón de Darien como tránsito para llegar al norte del continente. ¿Dónde están las políticas públicas educativas en cuanto a la migración? No solo las políticas públicas en cuanto a eso, sino cómo funciona la regularización migratoria en esos países inclusive para recibirlos. ¿Son pros de recibir inmigración? ¿Tienen sistemas? ¿Están preparados para recibir la migración? Son preguntas también que hay que hacerse. También es interesante saber cómo impactará la elección de Estados Unidos en la política migratoria norteamericana, aunque este tipo de políticas por lo general son políticas digamos bipartidistas, en los cuales los partidos hay matices, pero en general están de acuerdo en una política porque ya el tema venezolano se hizo doméstico, ya es un problema doméstico en Estados Unidos y en otros países, como lo es por ejemplo en España que hay tantos migrantes o lo es en Colombia, por ejemplo. Fíjate algo, te pregunto tú como periodista, tú recientemente has escuchado hablar algo de la comunidad de venezolanos en Brasil, por ejemplo. No, muy poco, nada prácticamente. ¿Sabes cuántos venezolanos hay en Brasil? No tengo idea, pero Brasil es un país que tiene casi 100 millones de vivos, sí, pero fíjate que es un país muy grande. Enorme, pero a lo que me refiero es que hay una población de más de 500 mil venezolanos en Brasil y tú no escuchas hablar de mayor cosa de los migrantes venezolanos en Brasil. Sucede lo mismo en otros países, pero ¿por qué? Quizás en Brasil hay políticas públicas de inclusión con respecto a la migración, han descubierto que la mano de obra venezolana es valiosa porque está profesionalizada, han buscado vías alternas de otorgarles la regulación migratoria para que accesen a los servicios básicos y para que puedan ser parte de la sociedad de manera contributiva. es...